Bueno, mientras veáis este vídeo diréis, coño, el objetivo está mal porque Valentí tiene como una cosa aquí. Esto es la señal de que soy retrasado, total, y no hay nada que hacer. Pero bueno, eres un... hostia, Craveri me mola porque es un tío serio. Tú estás ahí intentando hacer el capullo, no sé qué tal. Sí, pongo cara seria. Arroba Juan Craveri. Correcto. Perdón que lo diga así, este tío es el puto amo. Entonces, haz un resumen de cinco cosas que estén ahí en tu currículum deportivo porque, bueno, lo veréis en su Twitter. ¿Cómo, cómo? A ver, es que deberías tener 200 años para hacer todo lo que has hecho. Sí, empecé hace... 2001. 2001 empecé a correr, estaba gordo, fumaba. Empecé a correr, en 2003 el primer Ironman, 2006 el primer Ultraman, 2011 Epic, entonces ya tengo Epic, 42 Ironman y 9 Ultraman por la cuenta. 9 Ultraman. 5 en Hawái. 5 en Haw... Y ahora empecé con Ultramaratones. Y mira, mira, y el tío lo dice y lo dice así. Es la edad, es la edad, estoy viejo ya. Tío, Juan, ¿cómo cojones has hecho para hacer todo esto y no haber abandonado todo ya? Porque llega un momento que me imagino que cuando haces esto por primera vez o por segunda, hombre, la emoción la primera vez, lo desconocido, no sabes lo que vas a sufrir, pero que después de 13 años sigas ahí, venga y venga y venga, y con la interesa con que te he visto en India. Es que voy cambiando el salvo acá en Hawái, que tiene su magia, la isla tiene energía, y lo demás el lugar es Canadá, que es un paisaje totalmente distinto. Gales, otro. Florida este año, otro. Va cambiando, entonces si vean las distancias son las mismas, va cambiando la geografía, las condiciones climáticas. Me pasó un Ironman en Lake Tahoe, la primera edición, 2 grados centígrados. Tenía hielo sobre el sillín de las bicis. Salimos cambiándonos, la carpa muy pequeña, cambiándonos afuera, 2 grados centígrados mojados. Entonces va cambiando la situación en cada carrera, en cada... todo distinto. Entonces, si vean las distancias siempre la misma, lo que lo cambia son las condiciones y la gente. Uno va conociendo gente nueva, nos hemos conocido aquí. Es muy divertido, muy divertido mucho. Es brutal la gente que conoces, las historias que ves. Hay de todo. Y cuando ves estas historias, hostia, lo que aprendes de ellas. Voy a decir un nombre aquí solo, que puede parecer lo más obvio, pero es así. Andrew. Sí. Es... Sí, sí, sí. Te acojonas. Yo lo conocí a él en BR-135, que es una ultramaratón de 217 kilómetros, en Brasil, todo por tierra, con 10.000 metros acumulados de trepada, sí, más que Everest. Sí, sí. Y este hombre le hizo en 6 de ruedas. En momentos tiraba la silla, se arrastraba, gateaba, luego con una soga la traía y seguía ganando. 60 horas tarde. A ver. Y nos pasó el trapo aquí. Aclaremos eso también. No, no. O sea, nos ha pegado un repaso y espera. Un repaso que además el tío dijo, como el último día yo yendo en silla de ruedas, en la de correr, me estaría dando a mí mismo mucha ventaja, voy a hacerlo con una normal para tener menos ventaja. Y así igual no ganó. Increíble. O sea, después de sufrir lo que había sufrido durante dos días, que joder, yo qué sé, yo no entiendo mucho de esto, pero viendo a Rafa Botello, por ejemplo, en Lanzarote o a Fran Solá, lo que sufrían con la handbike subiendo en la bici, con lo que había sufrido el tío los días anteriores, de repente dice, mira, no, paso, paso. Pero, para no daros menos ventaja, perdón, para no tener tanta ventaja yo, me voy con la otra. Y quedó noveno en la general, creo. Sí, sí. Nada que decir, porque Andrew y yo, claro, yo llegué aquí diciendo, ay, tengo problemas en las manos que no voy a poder nadar, y llegamos, estamos hablando tuyo y me dices, mira, y digo, la puta, este lo va a hacer sin piernas. Bueno, me pasó en 2006, iba a correr mi primer Ultraman acá, y me creía que era Dios por correr Ultraman, y veo la lista de inscritos, estaba John McLean, un australiano que también en un accidente entrenando, quedó se silla de ruedas. Y el tipo venía a correr Ultraman, yo creo grande, y este hombre se silla de ruedas. No, no, uno acaba en las diferencias. Y otra cosa que ha pasado, no sé si la ha sentido, es que uno se siente un loco por venir aquí. Y encuentra y empieza a hablar, y la locura es que son los demás, son más grandes que las que uno hace, es increíble, es un manicomio esto. Sí, está muy bien porque, por un lado, te hace sentir más normal, y esto está bien, pero por otro lado, hostia, te da unas curas de humildad por las lecciones que ves, las historias que escuchas, la alegría con que la gente vive, historias que a veces dices, esto me pasa a mí, y yo me borro de la vida, o sea, pido la baja y me voy al item de la vida. ¿Dónde estuve? ¿Qué pareció el tiempo? Y no, no, y entonces flipas, por lo duras, o por lo bonitas, o por lo inspiradoras, y flipas mucho. Y el otro problema es que te dan ideas. Ya, ya os contaré, ya os contaré porque el señor Craveri tiene un historiado. Oye, y una pregunta, durante todos estos años, la pregunta es muy fácil o muy difícil, ¿qué has aprendido? Te conoces vos, te vas conociendo, y tenés que saber, en estas carreras en la red de distancia, es muy común que encuentres un punto bajo, en el que quieres abandonar, que te ha pasado el día 2, te quieres ir, y hay que tener paciencia, saber esperar, porque todo vuelve. Y después uno se recupera, y cuando se recupera, dice, suerte que lo hice, porque la recompensa es tan grande que es impagable. Para mí esto es lo más parecido a la vida, en el sentido de, joder, ¿cuántas veces te pasa que o te echan de un trabajo, o se te muere un familiar, pillas una enfermedad, estás medio deprimido, te deja una novia, etcétera, y ahí mira, por obligación, o por lo que sea, o por tu carácter, no abandonas, y luego, coño, pasa un mes, ¡bum! y te toca la lotería, o lo que sea, ¿no? Sí. Y joder, esto es la vida, y son estas carreras, así que... Como decía, el abandonar es para siempre, lo que te da este tipo de carreras es persistencia, y mira el objetivo, en larga distancia, no tratar de evitar lo que pasa en el corto plazo, un pinchazo, me perdí, no, la meta está ahí, y hay que alcanzarlo, pase lo que pase. En fin. Vamos para la próxima. Vamos para la próxima. Estaba aquí ya, pensando en todo lo que me decías, decía, ¿cuánta razón tiene este tío, y qué sabio que es? Ah, no más, falta mucho. Es un placer, Craveri, por fin, después de tanto tiempo, viéndole por Twitter, por Instagram, además, claro, ha coincidido con Joseph, ha coincidido con Tony, ha coincidido con Pep, con, bueno, compañeros míos, y todos decían, ¡ah, el puto Craveri! Y luego le conoces, y es súper entrañable, además por eso, porque mira, espera, no te muevas, tú quédate quieto. Tortuga, había un personaje de Bola de Drac, no sé si tú, bueno, es una taz, que el tío siempre iba con las manos aquí atrás, como un maestro, y tú, hostia, bueno, en fin, tú, Juan, un súper placer, muchas gracias por todo, y nos seguiremos viendo. Arroba, Juan Craveri, Twitter e Instagram, ya podéis empezar a seguirle, que merece la pena. Ah, y aquí los vídeos se acaban así. Seguro.